Hay historias muy descriptivas en la cultura india sobre el tipo de joyas que las cortesanas solían llevar. Si ella tiraba de este alfiler, todas las joyas caían de golpe. El karma es así, es una compleja red de cadenas, pero hay un único alfiler. Si acaso lo encuentras, el aspecto kármico se desmorona y existes como un ser liberado. Karma. Probablemente una de las palabras más malentendidas. Seguro que se ha vuelto parte del léxico español actual, pero malentendida y malinterpretada de un millón de maneras diferentes. Una serie de cosas. La forma misma. La naturaleza del karma es así, sus interpretaciones. La estructura kármica es un desorden muy complejo. Pero hay hay historias muy digamos que muy descriptivas en la cultura india sobre el tipo de joyas que las cortesanas solían llevar. es decir, que cortesanas muy famosas iban cubiertas de oro y diamantes. Sin ropa. Solo joyas cubrían su cuerpo. Una joyería tan compleja que los hombres que acudían a ellas no tenían ni idea de cómo quitar estas joyas porque era una red de cadenas tan compleja. por mucho que lo intentaran no podían quitar esas joyas. las joyas son hermosas pero para un hombre cuya mente está desbocada por la lujuria esto es una barrera. Así que normalmente ella lo animaría a beber y beber un poco más y un poco más de forma que él se durmiera y le regalara más joyas y se fuera a casa. Pero cuando ella quería quitárselo había un solo alfiler normalmente situado en el lugar donde se encuentra nuestro Anahata. Si ella tiraba de este alfiler todas las joyas caían de golpe. Así como si nada. El karma es así. Es una compleja red de cadenas. Algunas por supuesto decoradas con diamantes. Otras son feas. Otras son cadenas oxidadas. Pero cadenas y cadenas y cadenas. Pero hay un único alfiler. Solo porque no eres capaz de encontrar conscientemente ese alfiler. La razón fundamental déjame decirte que la razón fundamental por la que existe una cultura o existe una tradición de depender de un gurú para nuestro crecimiento espiritual es solo esta que quieres que te desenchufe cuando llegue el momento porque no sabes dónde está el alfiler en esta compleja red de cadenas. Ahora mismo si intentas encontrarlo podrías buscar por siempre y no encontrarlo. Y si lo encuentras si acaso si acaso lo encuentras lo desmontarás de tal manera que desmontarás tu propia vida para desmontarlo hábilmente de modo que solo el aspecto kármico caiga y existas como un ser liberado se necesita mucha habilidad es por esa habilidad que acudes a tu gurú es tu karma que tengas que soportarme si lo hubieras descubierto por ti mismo no tendrías que molestarte conmigo entonces ad gurú cuando vas a desenchufarme eso significa que aún no estás preparado si estás en un estado en el que piensas que tu karma es una carga y que debes deshacerte de él todavía no estás listo para ello si llegas a un estado en el que has aprendido a transformar cada memoria consciente e inconsciente agradable y desagradable hermosa y horrenda todo en bienestar si llegas a ese estado entonces será bueno que te quite el alfiler si ahora quitas el alfiler esto no es liberación esto es un escape hay una diferencia entre salir de este cuerpo y suicidarse son dos cosas totalmente diferentes suicidarse significa que quieres escapar de una situación difícil salir de esto significa que tu condena terminó tu tiempo se acabó así que te liberaron son dos cosas completamente diferentes si escapas de la prisión tendrás que huir por el resto de tu vida pero si te liberan de la prisión porque se acabó tu condena entonces eres un hombre libre esa es una gran diferencia que te libera que te libera tu condena Gracias por ver el video.